Buenos días, vamos a hacer algunas consideraciones de cómo pasar de una estructura real, como tenemos en esta fotografía de la izquierda, a un modelo matemático simplificado de esta estructura, y finalmente al planteo del modelo matemático para poder trabajar analíticamente o numéricamente con la solución del problema. Bueno, la estructura que estamos viendo acá en esta fotografía es básicamente un pórtico de hormigón armado espacial, ese pórtico está compuesto por estas cuatro columnas, las vigas de hormigón armado, y una losa también del mismo material. Sobre esta losa hay dos masas de hormigón armado, y bueno, estos elementos metálicos diagonales no son parte de la estructura, sino que son instrumentos de medición que se usaron en el ensayo. Este pórtico está fundado en estas vigas, y a su vez las vigas están apoyadas sobre esta mesa azul, que se alcanza a ver acá, que es una mesa vibradora, es decir, una mesa a la cual se le puede provocar acciones dinámicas. Así que esta es la característica general de la estructura que estamos considerando. Lo que vamos a ver acá es el video del ensayo en mesa vibradora de este ruido, bueno, de la maquinaria que provoca la acción dinámica que va a provocar las vibraciones sobre esta estructura. Y se empieza a aplicar la acción dinámica, y podemos ver, bueno, las oscilaciones, especialmente a nivel de la losa, y bueno, se observa en toda la estructura. Entonces, a través de un sistema de gatos hidráulicos, son los que provocan el movimiento de la mesa, y bueno, lo que está sobre la mesa tiene un determinado nivel de vibración. Las amplitudes como de horizontales que va, si tenemos a nivel de losa, van variando también según como sea la excitación que se va aplicando, que es una excitación también variable en el tiempo, es similar a lo que sería un terremoto. Así que lo que nos interesa es plantear un modelo físico, y después un modelo matemático con el que podamos simular numéricamente la respuesta de esta estructura. Entonces, cuando uno tiene un ensayo experimental, lo primero que se hace es una contrastación de resultados de lo que roja el modelo con lo que da el experimento, para poder verificar que el modelo se acerca a lo que es la respuesta experimental. Y una vez que tenemos ese modelo verificado de esta manera, o contrastado con un ensayo experimental, podemos aplicar otras solicitaciones, bueno, hacer otros estudios sobre la estructura que no podemos hacer por costos y por tiempo en el ensayo. Así que ese es el objetivo también de lograr, cuando uno tiene un ensayo experimental, un modelo físico y finalmente un modelo matemático. Hablamos en este caso de vibración forzada, porque la estructura está sometida a una acción exterior, en este caso un movimiento vibratorio con su fundación. Bueno, ahora vamos a empezar con el modelo físico. Entonces vamos a caracterizar la estructura en este modelo físico simplificado de la derecha. Entonces las masas están representadas acá por este círculo. Esas masas están compuestas por lo que sería la masa de la loza, de las vigas, de estos dos bloques que están agregados, y parte, puede ser un medio de la altura de la masa de las columnas, que son las que tienen mayor vibración. Después tenemos esta columna que representa, bueno, a la rigidez a desplazamientos horizontales de toda la estructura. Considerado empotrado porque las dimensiones de la columna respecto a su fundación permite hacer esta suposición. Y lo que tenemos agregado acá, no lo vemos en la estructura real, esto es un amortiguador de tipo fluido viscoso, es decir, un émbolo lleno de aceite, como es el amortiguador que tiene una bicicleta, un auto, un... ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, simular lo que pasa en la estructura real, que una vez que el sismo o la acción dinámica desaparece, o el viento desaparece, o sea, la acción que está provocando la vibración de la estructura, la estructura continúa después en vibración libre, pero finalmente los desplazamientos, como podemos ver en esta estructura también, en cualquier otra, deja de vibrar. Eso se debe a que hay un amortiguamiento, y ese amortiguamiento, que no está físicamente como lo está en una bicicleta, lo tenemos que representar, y en este modelo lo representamos de esa manera. Entonces, bueno, nuestro modelo tiene, está caracterizado dinámicamente por una masa M, unas rigidejas de desplazamientos horizontales K, y un amortiguamiento con constante de amortiguamiento B. Sometido a una acción dinámica, o terminada la acción dinámica y continuada la estructura en vibración libre, la incógnita que vamos a tener en este modelo físico es cómo va variando en el tiempo los desplazamientos, que acá le estamos llamando U. Es decir, la historia de los desplazamientos. Lo que vamos a considerar acá, en este modelo, es que tanto M, K como B, son constantes. Bueno, M en realidad en esta estructura es constantes, en los edificios, bueno, en el caso, por ejemplo, de una acción sísmica o un viento, se van a mantener constantes, pero lo que no se puede es conocer con precisión, porque sí conocemos cómo está hecha la estructura y todos los elementos que tiene, pero no sabemos exactamente la ocupación que va a tener el edificio en el momento que tengamos el sismo o el viento importante, la cantidad de muebles existentes, la cantidad de nieve que podía haber en la cubierta, etc. Entonces la masa tiene un cierto nivel de imprecisión en su determinación. Acá también lo consideramos constante, esto lo vamos a actuar en el curso de análisis estructural 1, cómo determinar las reglas de desplazamientos horizontales de la estructura, pero bueno, en estructuras de hormigón, bueno, distintas tipologías de materiales, hacen que esa rigidez no sea constante porque, en el caso del hormigón, que es el que tenemos acá, la estructura se va fisurando y por lo tanto la rigidez va bajando. ¿Qué se hace en los reglamentos? Bueno, se estipula una reducción del valor de la rigidez respecto a la estructura sana y con eso se hace el análisis dinámico considerando el K constante. Bueno, y el otro parámetro de difícil determinación es B, esta constante de amortiguamiento, que si bien se puede medir, bueno, es también dependiente de la excitación y, bueno, no es tan fácil de cuantificar como la masa o la rigidez. Entonces los reglamentos también especifican un valor constante y supuesto, y entonces, por ejemplo, para la estructura de, como la que estamos viendo de hormigón, establecen un amortiguamiento del 5% del crítico que después hacemos una consideración de qué es el amortiguamiento crítico. Entonces, esta es la situación de nuestro modelo físico de masa M, rigidez de desplazamientos horizontales K y con un amortiguador de tipo viscoso lineal con constante de amortiguamiento B donde queremos determinar como incógnita la historia de los desplazamientos U, es decir, la variación de los desplazamientos en el tiempo. Bueno, este sistema que estamos describiendo o este modelo físico, bueno, se corresponde totalmente con el sistema masa-resorte que se estudia en los cursos de física, es decir, este carrito de masa M que está vinculado a un plano empotrado, digamos, de rigidez con una rigidez K y también un amortiguador de tipo viscoso B, o sea, son sistemas totalmente equivalentes, pero ahora pensando más en la simulación simplificada de edificios, lo consideramos con este tipo de esquema de modelo físico. Y bueno, finalmente pasamos al modelo matemático considerando primero oscilaciones libres. ¿Qué son las oscilaciones libres? Bueno, una vez que en la mesa vibradora la estructura terminó de aplicarse en la mesa la excitación, la estructura sigue vibrando a partir de ciertas condiciones iniciales de velocidad y de desplazamiento, pero ya sigue vibrando sin una excitación exterior que sería este el modelo que corresponde en forma simplificada con aquellas hipótesis que hicimos a esta estructura. Entonces, la estructura va a vibrar y para saber o para dar en lenguaje matemático cómo es ese movimiento vibratorio, bueno, planteamos, partimos de la segunda ley de Newton donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa es, bueno, la masa es la que tenemos acá y que ya hemos identificado. La aceleración acá está representada por U dos puntos, como habíamos dicho que U es el desplazamiento, bueno, la derivada segunda de U respecto de T dos veces es la aceleración y está representada en forma simplificada con U dos puntos. Y bueno, o sea que U depende de cuál es la historia de desplazamiento que es nuestro encontro. Y las fuerzas, bueno, en excitación, en oscilaciones libres, las fuerzas que tenemos son la restitución del resorte y la fuerza de restitución del amortiguador. Entonces acá introducimos otra hipótesis más para poder plantear las fuerzas que están actuando en este sistema. Bueno, vamos a considerar que el material de la estructura es elástico lineal, es decir, cumple la ley de Hooke, sigma igual a E por Epsilon. Que si eso lo llevamos a nivel de estructura, esa fuerza es rigidez por desplazamiento. La rigidez de cada desplazamiento horizontales, el desplazamiento U, ahora ya no le ponemos U en función de T para simplificar la nomenclatura, bueno, queda allí. Entonces el K por U es la fuerza que se origina de restitución en este resorte, que sería la columna que representa la rigidez de desplazamiento horizontales de la estructura, considerando la ley de Hooke, que el material cumple la ley de Hooke. En este caso el hormigón no cumple la ley de Hooke, tiene una ley constitutiva no lineal, pero bueno, también se admite en estos modelos más simplificados representarlo de esta manera con una rigidez reducida, teniendo en cuenta en forma aproximada cómo se puede llegar a fisurar la estructura para un determinado nivel de excitación. El otro problema es, bueno, cómo representar la fuerza de restitución de este disipador viscoso. Bueno, acá estamos suponiendo, como decíamos, que B es constante y que la fuerza de restitución es el producto de B por la derivada de U respecto de T, es decir, por la velocidad elevada a la 1. Por eso decimos que es un disipador viscoso lineal porque el exponente de la U' está elevado a la 1. Bueno, esta es una forma de un disipador pero no es la única pero es la que hemos supuesto en este modelo. Como las fuerzas, bueno, estas tienen, serían de signo negativo, al pasar todo al primer miembro quedan todas de signo positivo. Entonces, el modelo matemático para representar el comportamiento de vibraciones libres de este modelo físico basado en la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, nos queda de esta manera donde acá tenemos las fuerzas inerciales, la fuerza debida a la restitución en el amortiguador y la fuerza debida a la restitución elástica del resorte o de esta columna que representa a toda la estructura. Entonces, bueno, acá tenemos este modelo matemático que como vemos acá es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. Entonces, logramos pasar de aquella estructura real que era un pórtigo de hormigón armado espacial a este modelo físico y de este modelo físico a este modelo matemático que su solución nos permitirá calcular la historia de desplazamiento que es la incógnita del problema. Así tenemos entonces unas consideraciones generales de lo que implica pasar de una estructura real a un modelo físico y de un modelo físico al modelo matemático. Planteado el modelo matemático después que no es parte de este video hay que hallar la solución para este tipo de ecuaciones diferenciales se puede hallar la solución analítica pero bueno ya si empezamos a considerar excitaciones de tipo de vibratoria de un viento real o excitaciones debido a un sismo real ya la solución matemática no va a ser posible de encontrar y entonces tendremos que pasar a la solución de estas ecuaciones diferenciales en forma numérica. Así que bueno esto es lo que queríamos mostrar en este video para recordar cómo a partir de la realidad podemos construir modelos en este caso un modelo simplificado un modelo físico y cómo a partir del modelo físico planteando también las leyes de la física la ley en este caso la segunda ley de Newton podemos llegar a escribir esa ley física en el lenguaje matemático que es el lenguaje que se usa en la física y en la ingeniería para poder tener el modelo matemático que finalmente con su solución nos permita ya sea en forma exacta o en forma aproximada hallar la solución de este modelo. Bueno gracias hasta luego